Si no me voy a sentar porque la voy a saludar a ella, nuestra próxima invitada se viene el Día de la Madre y es ella, la gran madre argentina, Maru Botana, ¿cómo estás Maru? Gracias, gracias. Hermosa, qué linda está. Mirá que elegante. Y sí, dijimos Día de la Madre, Día de la Madre, Maru Botana. Si no sabes toda la cantidad que me llamaron de radioprograma, yo dije no. Mariana me invitó hace un montón de tiempo, yo voy a ir a probar con Mariana. Vamos todavía. La verdad que me impresiona, me impresiona no ser tan referente, que te llamen tanto. La cantidad de hijos que hacen, yo tengo dos y no sabes en el estado que estoy, te juro que cada vez, de verdad te lo digo esto, cada vez que se me empieza como a complicar la hora del baño, la comida, pienso en vos. Te juro, ¿cómo hace ella? Porque es una cantidad de hijos, ¿cómo se hace? De verdad le dije a Marte, ¿sabes que me faltaron un par? No, no, me miró tipo, no. No, no. Te juro que me encanta, me encanta que soy chica, la verdad que... Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Ser relajada? Supongo que quiero una masterclass. Claro. ¿Es ser relajada o ser organizada y tener todo organizado? También, organizada, relajada, ser paciente. Es re difícil. Pero es contradictorio ser organizada y relajada. Yo soy muy organizada, no estoy relajada, estoy queriendo que se cumpla la organización. Yo soy como, hago de todo, me levanto súper temprano y hago de todo, pero también, viste, no me pongo nerviosa de nada, trato todo de relajar. Si llego 15 minutos tarde me está esperando, o media hora los he dejado plantados, me esperan, como que me relajo, no me vuelvo loca, ¿entendés? Y bueno, me bailo. ¿Pero cómo es tu día? A ver, quiero... Mi día re... ¿Te levantás a qué hora? ¿Qué es temprano? Depende, si tengo... Yo entreno todos los días, es como mi medicina. Entonces, si tengo alguna reunión o alguna cosa, el colegio, viste, que son temprano, me levanto a las 5 de la mañana. No te voy a creer. Entonces, entrenas ahora... ¿Y a qué hora entrenas? En la calle entrenas. En mi casa, voy a correr, por el barrio, qué sé yo. ¿A qué hora te acostás? Y 11, 11 y media, 12 y media, una, cuando yo con la amiga, todos los días hago programa de amigas, que van y se va al campo, hago programa de amigas. Y después, sí, a las 5 de la mañana... Y cuando haces programa de amigas, igual te levantas a las 5 de la mañana. Igual, pase lo que pase, lo que pase. Yo tengo que entrenar, entonces el día empieza, eso es lo primero que hago. Y después... Una hora, ¿cuánto entrenás? Una hora. Una hora, o sea... Y después los cambio todos para ir al colegio, los despierto. Eso quiero saber, a ver, yo tardo más o menos media hora, es el promedio que tengo, entre que la despierto, logro cambiarla, vestirla mientras está acostada. Una vez chiquita. Está bien, vos también tenés esas edades, a ver. Sí, tengo esas edades. Claro, vos te estoy... Bueno, pero se llama más tipo colegio, viste, o sea, lo despierto, sí, la onda de despertar, les pongo las medias, les hago masajitos. En serio, va a pasar de nuevo poniendo una media a cada uno. Claro, con 5 minutos de masaje a cada uno ya se te puede amanear. Es que para mí la levantada es súper importante, viste, que la levantada te cambia el día. ¿A ellos también a las 5 para darle un rato a cada uno? No, a ellos los despierto a las 6 y media. Claro. 6 y media los despierto, bueno, los más chiquitos los cambios, qué sé yo, vemos TN todas las mañanas y ahí parten al colegio por grupos. O sea, desayuno, todos juntos. Sí, por tantas van saliendo del colegio, la última vez se va, si no entrené me voy a entrenar, me voy a correr o lo que sea. Y tengo ahí una más chiquita que va a la tarde. Entonces, la mañana aprovecho para hacer cosas de la casa, organizar, qué sé yo, compre lo que tenga que hacer. A ver, por ejemplo, ¿cómo organizás el almuerzo? Supongo que alguno comerá en el colegio. Claro, bueno, las lanches hago todas el día anterior. Ah, eso lo hacés la noche anterior. Sí, la noche anterior hago la lanche con menú variado y aparte la que se cuida, la que no se cuida, todos quieren lanche. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el tema? Porque, digo, también debes poner límites y demás, ahora vamos a hablar del tema de la educación, pero con el tema comida, a mí me gusta la milanesa, a mí no me gusta la milanesa, digo, ¿cómo organizas? No, hay un día de milanesa, un día de milanesa y después variado. Me encanta darles como diferentes comidas, o sea, pastas, aves, milanesa, variar el menú y nada, igual a mí cocinar me fascina. Pero tenés uno que no come nada, por ejemplo, hay uno que te dice, no, yo come solo, no sé. Sí, hay uno más negador, hay uno más negador, sí, sí, que siempre como que no le viene bien, pero bueno, trato de hacer algo que le guste, ¿viste? Siempre tratás de, igual sean los más chiquitos, te digo, como que si no quiere comer la comida y quiere comer el postre, ya está, ya está, está todo más que bien. Yo creo que el secreto es relajarse, te digo la verdad, cuanto más obsesiva te ponés, más loca, que no me come el chico, que esto que el otro, es lo peor que podés hacer. Yo te entiendo ahora, pero hay un tema que es, por ejemplo, te dicen, que siga la rutina, ¿no? Que se bañe en la tal hora, que se duerma en la tal hora. O sea, re rutinaria, re. Eso lo respetan en tu casa, o sea, tal hora, sigan todos a dormir. Tal hora, todos a dormir. ¿Qué hora es eso? Y depende de las edades, ¿viste? O sea, los más chiquitos, como muy tarde, nueve y media. Claro. Y los más grandes, ya está. Ya no los controlás tanto, claro. Los más grandes te ayudan ya, ¿no? Con los más chiquitos, digo, hay tareas que ya las puedes, ya vas delegando, vas delegando. Lo bañan, lo bañan a los más chicos. Igual corres con un changüí, porque yo te vi en tu programa de televisión que cuando arma las viandas, como ya tenés el concepto de industria, de producción de alimentos, ya tiene como la manera los tuppers así de grande y es como otra forma más sencilla de amar. Sí, 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 ¿no? Para mí, ya te digo, es como fácil y aparte tengo muchos secretos de lunch diferentes y los engancho y les copas. Te voy a dar, te prometo que te voy a dar. Me encanta, pero eso es todo, tenés que sacar un libro de eso. Sí, tengo que sacar un libro, me encanta. Sí, pero no tanto y está bueno porque, por ejemplo, los chicos que vienen a casa, la otra vez me hizo reír una porque yo le decía, chicas, ¿qué quieren para mañana? ¿Quieren malfatis o quieren strudel de cebolla y queso? Es súper, súper política. Y la chiquita la miró y dijo, ¿y todavía tu mamá te da de elegir? Le dijo, a mí me da lo que tenga ahí.